Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. Siento que me veo que no tan centrado, o si se ve bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, está bien. Perfecto. Muy bien. Este, bienvenidos gente al podcast que ya existe, ahora sí. O no. O no. El día de hoy, la verdad, tenemos un invitado muy especial. Hace mucho tiempo que me habían pedido que abarcara un poco estos temas y no había tenido con quién, pues, hablarlo. Y, pues, nada, Ulises Pinson, un gusto tenerte aquí, primero que nada. Y, segundo que nada, ¿cómo estás? ¿Dónde encuentras? No, pues, antes igual, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Bueno, cualquier espacio que nos den a nosotros, siempre estamos muy agradecidos por ello. Y, pues, afortunadamente estamos aquí, aquí de vuelta para seguir dándole a otro ratito. Muy bien. Me parece perfecto. ¿En qué otros medios te has presentado? Porque yo solamente he visto, pues, entrevistas que te hacen, ¿cómo se puede decir? Como ruedas de prensa. Y con Paco Casillas te vi dos episodios que te comentaba hace poco. Ese tipo de programas que, casi puro medios periodísticos, se puede decir, que es donde estamos, ruedas de prensa, cuando nos hacen entrevistas, medios como Meganoticias, Marcos Ciudadano también, cuando saca contenido a veces. En ese tipo de entrevistas hemos estado, pero programas como este podcast, a excepción de Paco Casillas, pues, no, no hemos estado. Y me comentabas ahorita que estas son las oportunidades que tienen estos tipos de formatos de abarcar más esa claridad ante la gente, ¿no? Ante la audiencia. Pues, hablando específicamente ahorita de, pues, objetivos activistas, ¿no? Así es, porque prácticamente aquí no hay un tema como de censura. Ahora sí que es un, se puede decir que es un diálogo entre amigos que se lo estamos llevando a la gente. Entonces, hay mucha más apertura sin necesidad de esconder o censurar algunos temas. Entonces, para nosotros es mucho mejor estos espacios para poder hablar libremente. Sí, que digo, ahorita vienes de, bueno, tienes, no sé cuánto tiempo tengas ya como que en libertad, por así decirlo, porque, pues, me enteré antes, te había contactado mucho antes, pero me dijiste que no estabas disponible. La verdad, no sé qué pasó a ciencia cierta cuando fui a la protesta de la, bueno, la manifestación que se hizo de la, en contra de la planta demoníaco. Pues, me tocó escuchar ahí ciertas historias, pero, pues, no creo que sean, y, como que la mejor manera de enterarme a ciencia cierta de lo que sucedió, ¿no? Sí, pues, igual tenemos, que es una semana, llegué el, una semana, tres días tenemos aquí de vuelta. Pues, no sé, ahorita, durante la entrevista, pues, ya vamos hablando un poquito de lo sucedido. Ok. Lo que sí, pues, ya es un tema también, como le digo, ya nomás para sintetizar eso, pues, ya se han presentado las denuncias, ya se han presentado las denuncias, ya salieron las notas en su momento, y, pues, tampoco se trata de victimizarnos con lo que pasó, sino que seguir, seguir trabajando en lo que... Sí, te pregunto eso porque mencionabas ahorita que no había ningún tipo de censura, pero no sé si tú te has forzado a censurarte en algún aspecto de tu vida o en los medios, no sé cómo lo hayas vivido después de estas experiencias, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo por la nueva etapa que estamos comenzando en temas políticos, o sea, ya habíamos estado anteriormente, y ahorita, como estamos en una nueva etapa, pues, al final de cuentas, ya no se trata de mis intereses, sino de los intereses de la comunidad a la que pretendo representar. Entonces, por los intereses de esa gente, hay veces que ciertos temas es mejor, no, se puede decir darle vuelta a la hoja, pero sí, como ya se habla en su momento. Bueno, no tanto disfrazar, sino que ya se habla en su momento, y continuar con lo que tenemos que seguir haciendo, seguir avanzando. Que estás ahorita postulante para la sindicatura de Topolomán, pues. Así es, así es. Ya lo habíamos hecho anteriormente en la contienda pasada. Nos fue mal porque no se ganó. El objetivo era ganar. Se tuvo muy buena votación, pero no sé. ¿Esto fue en qué año? 2019. Ok. 2019. Otra vez abrió el periodo de convocatoria, entonces ya estamos, ya nos registramos, estamos esperando los tiempos de arranque de campaña para ya tener un acercamiento con la gente. Son 10 días que tenemos para hacer los recorridos, y el día 6 de febrero es la elección a síndicos. Así es, en lo que es el municipio. En el municipio de Aoma, nosotros, pues, lo que nos compete es la sindicatura de Topolobampu. Ok. ¿Y tu equipo de trabajo está conformado por gente que estuvo dentro del colectivo, en este caso? Es que es complicado porque siento que todos los temas que podemos tocar acerca de este abalcamiento tuyo tienen mucho que ver con la historia detrás. Pues, entonces, no sé cómo veas tú más conveniente empezar a relatar esta historia que acaba de suceder. O no sé si quieras empezar por un punto de vista más personal tuyo, de cómo has visto injusticias desde pequeño, o no sé. ¿Qué te parece? Yo creo que sería bueno empezar por así que una remembranza, se podría decir, de lo que, desde un inicio, de todo lo que se ha pasado, algún tema que vaya surgiendo durante, o alguna pregunta que vaya surgiendo durante esta charla, le vamos dando. Pero yo creo que lo más correcto para poder mantener a la gente en un contexto sería iniciar desde que empezamos en esto, o qué fue lo que nos motivó a entrar en esto del activismo, de la defensa de Topolobampu. Ok. ¿Desde cuándo empezaste tú a ser parte de estos movimientos activistas? Yo llegué, soy nativo de Topolobampu. Soy nativo de Topolobampu. Pues cuando, en mi crecimiento, cuando yo nací a los seis años, mis papás se fueron a Tijuana. Por lógica, me llevaron con ellos. Sí. Al culminar la preparatoria, yo les dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar. A mí me gusta estar ya, haz lo que quiera. A mí yo ni me regresé. Entonces, pues ya empecé a convivir con la gente. Empezamos a ver ya de otra perspectiva lo que es Topolobampu. Ya es de una mentalidad un poquito más madura, más abierta. Entonces, pues ya empezamos a ver todas las deficiencias, otras las, ¿cómo se puede decir? La falta de infraestructura también, ¿no? La falta de servicios. Y la falta de vinculación de las comunidades con todo lo que hay en entorno. Porque yo le digo, Topolobampu no es otra sindicatura, con todo respeto, como AOME o como el Guayaba. Al final de cuentas, Topolobampu estamos hablando de un puerto. Entonces, se tienen que tener prerrogativas especiales. Por ahí están transiteando millones de pesos a diario. Y cómo va a ser una comunidad tan vulnerada. Entonces, ya ahí empezamos más que nada. Como yo me dedico a lo que es la labor turística en Topolobampu y los recorridos. Que el arquitecto Peña te dice abogado, pero la verdad no sabía si tenías la licenciatura de abogado. O te dice como de porque estás luchando por las cosas. Tengo la licenciatura en derecho. No me considero abogado, pero no me considero abogado porque nunca he ejercido la profesión. Ok. Entonces, defendemos ahora sí que los derechos de la gente, pero desde una posición del activismo. Ok. No de una posición más profesional. No desde la posición profesional, así es. Pero mi labor, mis ingresos, es por los que son los pasos en lancha. Ok. Entonces, yo entro a la universidad a los 19 años aquí, en la UAS, en la UAS, licenciatura en derecho. Entonces, ya empiezo con lo que son de, así momentáneamente, actividades de limpieza de las playas a las que nosotros visitamos. Entonces, empezamos con ese tipo de actividades, actividades deportivas para los niños siempre y cuando se nos diera la oportunidad. Entonces, así fue como nos fuimos integrando. ¿Nunca fuiste parte de un grupo? Bueno, es que ahorita ya, no sé si te tocó a ti, pero ahorita ya hay muchas organizaciones que fomentan este tipo de actividades, como son la Red Mundial de Jóvenes Políticos, el C-Líder, pues entre otras, ¿no? La Cruz Roja, a lo mejor. No, fíjese que no. Siempre he andado como que haciendo las cosas por mi lado, así es, pero siempre con el apoyo de mucha gente a mi alrededor. Yo siempre le he dicho... Sí, claro, un solo no se fue. Ah, sí, yo siempre le he dicho, ah, que Ulises Pinzón no, Ulises Pinzón no es nadie sin la gente, toda esa gente que me ha estado apoyando, que ha sido lo principal. Yo nomás vengo a ser como una cara de toda esa gente que también trae las mismas inquietudes que uno, que por una u otra manera, a veces no puede estar en el lugar, pero a mí me toca ser como... El partidario de esa inquietud, ¿no? De cada persona. Así es. Sí, yo creo que cada movimiento es importante que haya una imagen acerca de... Hace poquito estaba escuchando un programa... Bueno, no hace poquito, la verdad, hace bastante, cuando pasó todo esto del Black Lives Matter en Estados Unidos. No sé si tocó escuchar esa historia. Se hizo un movimiento muy grande porque hubo muchas injusticias por parte de gente blanca privilegiada ante la gente de color o afroamericanos. Y también me llamó muy la atención eso, pues, que ese movimiento no tenía un referente, pues, como antes se veía de que Martin Luther King o exponentes, pues, de esa misma etnia, que daban la cara en cierto punto por el movimiento, pero también dialogaban con la gente que estaba en el poder para poder llegar a un mutuo acuerdo. Y en este episodio o en esta plática, pues, estaba esa interrogante de que, oye, pues, tanto se está haciendo, hay demasiada violencia, pero no hay nadie con quien dialogas, ¿sabes? Entonces, sí me parece que una persona que dé la cara por el movimiento, no tanto dar la cara, sino que tenga el respaldo social de que sea el representante del movimiento en nombre de todos. Para empezar, tiene un peso muy grande, ¿no? Pero yo creo que es importante para poder dialogar, sobre todo. Porque cómo dialogas con una multitud. Así es, así es. Y, pues, que la gente te tenga esa confianza es lo más... No, ganártela. Ganártela es primordial, ¿no? Que te tenga esa confianza para que te dé esa prerrogativa de decir, sabes que esta persona es la que va a ser nuestros oídos y a la vez va a ser nuestra voz ante las autoridades. Pero igual como pasó en esa ocasión, afortunadamente aquí no hemos llegado a ese punto de que tenga que haber algún fallecido o ese tipo de cosas. Sí. Pero prácticamente los espacios ante las autoridades de gobierno nos las hemos ganado ante manifestaciones. Hemos tenido que forzar prácticamente a los funcionarios públicos para que nos entiendan, porque lamentablemente mediante escrito nunca nos habían abierto las puertas. Ah, y si no lo pides menos, ¿no? Así es. O sea, si esperas a que llegue. Si esperas a que así es nunca, entonces nosotros ya lo que tuvimos que tomar es ese tipo de medidas, pero siempre con un objetivo, nunca es dañar a terceros, sino que lo que hacemos es levantar la voz para que en este caso las autoridades o las personas que les competen atender nuestras inquietudes, no sé, seamos escuchados. Sí, es lo importante, al final de cuentas. Y yo creo que se va haciendo más movimiento con la ayuda de los medios, del reportaje, o sea, dando la cuenta más la gente de lo que está sucediendo. Así es. De hecho, yo siempre les he dicho, todas las personas que tienen un medio de comunicación o esa inquietud de establecer medios de comunicación o de ser interlocutores ante la sociedad, Sí. Tienen un papel muy importante porque, quieran o no, están llevando información, inclusive delicada, pueden manipular si gustan información. Entonces, si le llegan a masas y prácticamente, pues, es con lo que se queda la sociedad, muchas veces con lo que dicen los medios. Sí, sobre todo. O sea, ahorita también, pues, parte de esto es que los medios están muy acaparados por el dinero, más que nada, ¿no? Sí. Yo puedo decir que he sido víctima de ciertos medios de comunicación, pero en sí, yo estoy muy agradecido con todos los medios, con todos en general. Hay habido medios que me han golpeado. Sí, es que todos aportan, la verdad. Yo entiendo que es parte de un juego muy sucio que se da. Sí. Que podemos verlo como juego, ¿no? Pero la verdad es que es jugar, o no jugar, aprovecharse de las situaciones de la economía actual. Así, pero es algo que existe. Entonces, tienes que aprender a lidiar con eso. Tienes que aprender en su momento. Es una imagen más grande, ¿no? Te toca, sí, y es afrontarlo con mucha madurez y con mucha paciencia, mucho temble. Muchísima paciencia. Y te vas haciendo ahora sí que un caparazón para recibir todo tipo de críticas, porque como te digo, nos han, me han puesto en lo personal a base de mentiras, con base de mentiras en el suelo muchas veces. Pero también si no fuera por los medios, pues este movimiento nunca había tenido tanta relevancia como la tiene en estos momentos. Entonces, yo en lo personal, la conclusión o el análisis así... El fin justifica los medios. Ha sido mucho más positivo lo que nos han aportado los medios que las críticas que nos han hecho, porque normalmente las críticas han sido hacia una o dos personas, tres personas, pero no hacia el movimiento en sí. Sí, que en todo movimiento pasa, que hay gente que, bueno, no sé si en este caso haya sido injustificada, pero en todo movimiento pasa que hay gente que no representa los ideales del movimiento como deben de ser. Entonces, el movimiento termina siendo culpado por esas personas que terminan siendo, pues, detectadas que no, que están incumpliendo algo que no es parte del movimiento. Ese es un tema bien interesante también, cómo lidiar con esas personas que se acercan con la bandera de yo quiero formar parte de, yo quiero ayudar, que yo he participado en estas luchas, en estas otras luchas, y que soy una persona honesta y que yo puedo apoyar con tanta gente. O sea, uno les abre la puerta y muchas veces son todo lo contrario. Utilizan el movimiento para negociar, ya sea posiciones, remuneraciones económicas. O boicotear, ¿no? Ese tipo de cosas, así es, o boicotear, ese tipo de cosas a mí sí me han parecido lamentable. Más allá de lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen personas de ese tipo, a mí sí me parece lamentable porque es abusar de la confianza que te ha dado la gente. Claro, y sobre todo en una buena causa, ¿no? Así es, porque al final de cuentas es una causa noble. Sí, ya están luchando por ti también, ¿no? Sí, por todos. De acuerdo. Así es, por todos. Y son aportaciones, por ejemplo, que cada movimiento que hacemos, cada persona corre con sus gastos, ya sea gasolina, aguas, comidas. Entonces, la gente, aparte del desgaste físico, mental, también está teniendo un desgaste económico. No, y el tiempo que lo invierten. O sea, ese tiempo que estuvieron ahí, pudieron haber estado aprovechándolo haciendo otra cosa. Y más que se trata de pescadores. En este caso, en el movimiento en contra de la planta, no alcanzamos a llegar a ese rato. Sí, todavía no. Hicimos una en paréntesis ahí. Sí, pero en este caso los pescadores son los que se ven más amacados. Así es, que estamos en el movimiento. Así es. En lo que tú dices del tiempo, muchas veces el pescador trabaja con las mareas, con los movimientos del agua. Entonces, por estar en una manifestación, hay veces que pierdes uno o dos días de trabajo. Entonces, eso también es muy relevante, que mucha gente nos ve como un movimiento social. Aquí no, pero no saben todo lo que está detrás de cada una de las personas que estamos participando en esto. Así es. Igual tampoco se puede tangibilizar la cantidad de gente en el proyecto con solamente ver fotos de manifestaciones. Yo creo que hay gente que por detrás es una inmensidad de cantidad de cabezas. Son familias, hay mucha gente y el parámetro que a mí se me hizo más asombroso fue el plebiscito ese que hicieron en finales del mes de noviembre para saber si la gente quería o no la planta amoníaco. Ok. Ya sabemos cómo fue que… La consulta popular. La consulta… Ellos le llamaban ejercicio participativo. Ay, no. Que no era consulta popular. Ejercicio participativo, GPO, planta de fertilizantes, ¿qué más? No, fue todo un cochinero y le digo yo que normalmente cuando hay acarreo de gente en las elecciones, en este tipo de eventos políticos, se le conoce como carrusel, que van, votan una, dos, tres veces. Pero en esta ocasión lo que hicieron, le digo yo, que era la bestia, el tren que cruza desde el sur de México hasta la frontera. Sí, me tocó escuchar muchas historias y ver evidencia. Fue muy descarado lo que hicieron, pero al final de cuentas nosotros nos sirvió una para darnos cuenta que hay mucho más gente que está en contra de la planta que la que nosotros pensábamos. Por ejemplo, fueron 4.000 votos que se obtuvieron, pero nosotros sin haber hecho ningún tipo de campaña. Y como tú decías ahorita, en una manifestación podemos haber 500 o 1.000 personas, pero hay mucha más gente que en ocasiones no puede asistir que también se opone al proyecto. Y es algo que nosotros no lo habíamos dimensionado y a mí me dio mucho gusto saber 9.400 votos en contra que gente fue por su voluntad a decir no a ese proyecto. Y si nosotros nunca, o sea, la consigna de muchos de los compañeros que participan activamente en esto decía nosotros no vamos a participar, nosotros no vamos a participar y no participaron. Entonces, por ende, nos hizo una campaña para que votara la gente por el no. Entonces ya ves 9.400 y dices, joder, qué bien. Sí, y sin formar parte de ese tipo, o sea, esa cantidad de gente sin formar parte, no todavía. Así es, porque muchas veces no los vemos en manifestaciones, no los vemos en redes ni nada, pero aún así desde su trinchera porque al final de cuentas, la verdad, el tema este es un tema muy delicado porque hay actores económicos muy fuertes, hay actores políticos, o sea, como hay una empresa internacional también, entonces hay mucho interés de por medio. Pero bueno, regresamos un poquito, este, cómo fue ese choque, o no sé si haya una anécdota que quieras contar tú empezando de tu interés por el activismo, tu carrera, cómo fuiste integrándote a este impacto o a esta, este, si no, a esta, cuando te diste cuenta, pues, de lo que está sucediendo con este proyecto en específico. Sí, entonces, comentaba que yo ya había hecho así como campañas de limpieza, eventos deportivos, pero cosas, cosas muy pequeñas, bueno, pequeñas, pero con un ligero impacto en la comunidad. Sí. Pero nada, que tomara la atención ya de la... Mediática. Mediática, así es. Entonces, yo me encontraba estudiando todavía, era mi último año, mi último año, cuando se acercaron a Topolobampo, en este caso, la arquitecto Peña, la doctora Diana Escobedo, un ingeniero de Culiacán, y otro compañero que se llama Rosendo Castro, también de Culiacán, otro ingeniero. Entonces, ellos se acercaron a Topolobampo buscando qué gente informar para que la gente se sumara. Entonces, una de las personas que se le acercaron fue a mi papá, y él me decía, era esto. Y pues, yo no le ponía mucha atención, estaba con los de mis estudios, entonces... Sí, ¿ellos formaban parte de algo o cómo se enteró el equipo ese? ¿Con ellos llegaban para desarrollar el proyecto o cómo? No, el arquitecto Peña, pues, en su momento estuvo como diputado, entonces, fue una de las primeras personas que se opuso al proyecto, cuando se enteró de lo que querían hacer en Topolobampo. Sí. Y, de hecho, es el luchador más... se puede decir el que comenzó, porque en su momento se promovieron juicio de amparo, elijo a la gente, pero nunca lograron tener el clic social. Que esto ya tiene bastante tiempo, ¿no? Eso fue como en qué, 2015? 2015. 2015, 2016, cuando empezaron ellos. Sí, o sea, ya... mucho, mucho. Siete años. Siete años, así es. La doctora Diana Escobedo es una investigadora, investigadora del CIDIR de Guasave, del Politécnico, de bastante... un currículum bastante amplio, para mí una persona muy ejemplar. Muy capacitada. Muy capacitada, así es. Rosendo Castro también es un ingeniero de Culiacán, pero que tiene una asociación que, en todo este tipo de movimientos sociales, pues busca darle asesoría a la gente, cómo se tiene que luchar, cómo defienden sus derechos. Entonces fue parte de ese grupo que también se conjuntaron ellos y nos llegaron a topo de ampar la información. Pues ya mi papá, como dejaba los documentos ahí sobre la mesa, pues ya me empezó a leer yo, empecé a leer, empecé a leer, y dije, no, pues es un tema muy delicado, muy delicado, y tenemos que formar parte de eso. Pero en un principio hacíamos reuniones y nos juntábamos 10 personas, 15 personas, y es cuando empiezan a decirte, loco, loco, o sea, contra eso no se puede, ¿qué estás haciendo? O sea, no van a lograr nada. Y pues aquí la clave fue la persistencia y la convicción de todas las personas, porque después íbamos a una comunidad como Lázaro Cárdenas, que depende 100% de la pesca de nuestra bahía, y la gente esa se puso la camisa de una manera asombrosa, que el ánimo de esa gente contagió a los demás al final de cuentas. Pero llegaban y ¿qué hacían? O sea, era como que vamos a dar una plática, o llegaban con la gente y decían, oigan, no sé, ¿cómo era informar? ¿Cómo era informar? Ok, muy bien. Se buscaba la relación con un miembro de la comunidad para convocar una reunión, para informar sobre el tema de la planta moniaco. Eso era, y era una junta, una reunión informativa en las comunidades, donde ya en un principio, pues iba la, si no, nunca faltaba la doctora de Nescovedo, el arquitecto Peña y otras personas, pero que ya no menciono porque son de las que te digo que se vieron. Entonces, en un principio ellos eran, siempre estuvieron, ya cuando nosotros empezamos a dominar el tema, pues ya nos dejaban que hiciéramos nuestras reuniones, porque al final de cuentas, la parte activa de todo esto tiene que ser la misma comunidad, porque si no hay interés de la comunidad, jamás va, se va a lograr nada. Y ya pues posteriormente nosotros mismos ya nos encargábamos de hacer las reuniones y en vez de una reunión cada mes, hacíamos una reunión cada semana, una reunión cada 15 días y se fue sumando y sumando más gente. Hasta que, como les digo, en comparación en las primeras reuniones de 10, 15 personas que teníamos, ahorita si convocamos a una reunión, mínimo nos acompañan de 100 a 200 personas o hasta más. Sí, y a verlas físicamente a las personas es imponente. Es como decir, ¿cómo llegué a hacer algo que llame tanto la atención o que sea de tanto interés para estas personas? El interés, más que nada es el interés de la gente y la conciencia que han hecho, porque, como les dije, como empezamos esta charla, yo no he hecho en sí nada. Es la misma gente que le hemos llevado la información y aquí lo más importante, siempre les he dicho yo, o por lo menos desde mi perspectiva, el punto autoral de todo esto, más importante que se está logrando con este movimiento social, no es que se vaya la planta moníaco, no es solo eso, sino que se está logrando lo que es la conjunción de la comunidad, porque siempre Topolobampo son varias comunidades, pero éramos ajenos una comunidad de otra. Entonces, con este movimiento social se está logrando la unión de estas comunidades y vernos como uno solo. Sí, una compenetración ahí de intereses por todos, ¿no? Así es. Hicimos conciencia para eso. No, y aparte conciencia en el impacto ambiental, yo creo. O sea, a alguien se le va a quedar la espinita de que cualquier cosa que vaya a impactar ahí, vamos a investigarla o vamos a ver qué sucede con este proyecto, ¿no? Sí, de hecho, no inicia esto como una... En sí, no inició como... Del ambiente. De tema ambiental, porque a la gente no le llega tanto, o sea, no se involucra tanto. Ah, que se talaron 15 hectáreas de manglar, que se rellenaron 26 hectáreas de humedad. O sea, a la gente... Sí, a la gente le duele el económico, ¿no? Así es, a la gente ya cuando le explican... Cuando le quitas la comida, ya. Así es. De esa fue una manera en la que empezó la gente a involucrarse, pero después ellos mismos tomaron la conciencia o el tema ambiental, que ha sido lo... Sí, que al final es lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, cualquier impacto ambiental va a repercutir en tu calidad de vida. Económicamente, así es. Pero es más fácil... Ahora sí hay que explicarlo en el sentido opuesto. Sí, sí. En el sentido opuesto. Empezar por donde la gente pueda empatizar y ya después de que vea el gran panorama. Así es. Como la raíz, ya. ¿Cuál es la raíz en realidad del problema? Porque, como te digo, son alrededor de más de 1.500, 2.000 familias que dependen de los servicios ambientales que ofrece la bahía. Sí, además recomiendas que iba a consumir 2.200 toneladas métricas de agua por día. 2.000 toneladas, disculpe. 2.000 metros cúbicos. 2.000 metros cúbicos de agua por día. 2.000 metros cúbicos. ¿Y esa agua es qué tipo de agua? Es agua de mar. Agua de la misma bahía. En el país, si lo expresan, en su manifestación de impacto ambiental la van a absorber y la van a regresar a la bahía pero con mayor grado de temperatura y con mayor grado de salinidad. Ya, y es cuando los seres vivos que viven ahí ya regresan muertos. Una, cuando absorben el agua. O sea, porque la vida en sí, pues todo son microorganismos. Son microorganismos. Entonces, de ahí por más protección o mallas que quieran poner, pues siempre se filtra mucho. Y luego cuando regresan con mayor... Esa agua con mayor grado de temperatura, con mayor grado de salinidad, también afecta lo que es el ecosistema marino que es uno de los temas más importantes o más preocupantes de todo esto porque a Topolobampu, como ellos bien dicen, ok, es una bahía golpeada, es cierto. Sí. Pero todavía... Pero porque la matas hoy. Así es, así es. ¿Por qué no? Mejor buscas rescatarla en vez de darle la estocada final. Sí. Entonces, lo que nosotros decimos, en sí, sí es una bahía bastante rica porque ha sido el sustento como digo, de miles de familias durante años. Y además, ambas, las tres funcionan en conjunto, ¿no? Es la de Topolobampu, la de Huira y ¿cómo se llama la otra? Y Santa María. Santa María. Es un sistema lagunar. Así es como se le conoce el sistema lagunar Bahía de Santa María, Topolobampu y Huira. Sí, que hacen como un análisis de que dura ¿30 qué? ¿Días? 30 días. 30 días en llegar lo que sucede en una a la otra, que es la de Huira, es la final, ¿no? Así es, así es. Y todos esos datos son investigaciones de la doctora, de la doctora Diana Escobedo. Los contaminantes en lo que es la Bahía de Huira, como la boca es un poquito, es angosta, tarda y es una bahía bastante baja, somera, tienen mayor tiempo de residencia los contaminantes. A diferencia como es la Bahía de Santa María, que la boca es mucho más, más amplia y está directamente conectada por el mar abierto. En la Bahía de Huira, pues es todo lo contrario. Sí, pero, o sea, ¿cómo fue lo primero? ¿Cómo fueron reuniendo los datos del impacto que iba a funcionar? Bueno, ¿qué iba a suceder para ya tener un establecimiento de ok, esto está sucediendo? O sea, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta de que está sucediendo y cómo lo fueron impartiendo? ¿Cómo fue creciendo? No sé, hasta ahorita, que ahorita vamos a llegar a la actualidad. Pero, o sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento a lo que estaba sucediendo? Es que cuando se hacen este tipo de proyectos, cualquier tipo de proyectos parecidos, ellos promueven una manifestación de impacto y riesgo ambiental, que es el estudio prácticamente de lo que es el proyecto y las afectaciones que tendría. Es un compendio alrededor de 700 hojas. Entonces... Eso se hace en todo proyecto independientemente del lugar donde se vaya a hacer, ¿no? Así es, eso es en todo proyecto que son de manera grande, pues, megaproyectos o proyectos grandes, medianos, No, de todo, yo creo, hasta nosotros, bueno, yo estudio arquitectura y a nosotros se nos imparte la conciencia, ¿no? De que, aunque no esté en todo proyecto registrado, que la verdad desconozco, soy un estudiante todavía, pero siempre tenemos esa intención de hacer las cosas de manera sustentable, que esto conlleva, pues, lo económico, lo ambiental y la calidad de vida que le impones a las personas. Así es, y pues, aparte, un requisito que les marca la ley, pero muchas veces es el problema que solo lo ven como requisito y lo dejan en letra y no como prioridad. Y no como prioridad, así es, porque, o sea, también los lees y dices, órale, qué bien, todo lo que van a hacer. Sí, vi un comentario que hiciste que pusieron un jardincito ahí como para que se viera verde el proyecto, pero pues, nada que ver con lo verde. No tiene nada de proyecto verde. Sí, no tiene nada de verde. Carece todo eso. Entonces, en esa manifestación de impacto ambiental, prácticamente nos estaban diciendo cómo es que nos iban a impactar nuestro entorno. Sí. Como de manera negativa. ¿De manera negativa o de manera... ¿Eran 700 hojas de lo negativo o eran 700 hojas del completo? son 700 hojas de todo el estudio, de todo el estudio. Entonces, de esas hojas nosotros ya fuimos rescatando los puntos que podríamos utilizar. Más críticos. Más críticos, así, que nos preocupaban. También como el estudio de riesgo, que es en caso de una fuga de amoníaco hasta dónde llegaría, qué daños provocaría. los siniestros. Así es. Que nadie lo quiere, ni la empresa, ni nosotros. es la mejor tecnología, pero puede suceder. Aparte, es muy fértil el lugar para recibir desastres naturales. Afortunadamente, tiene tiempo que no nos llega a ninguno, pero sí, o sea, somos propensos a lo que es huracanes, o sea, es costa, no deja de ser costa. Tenemos, afortunadamente, toda una cordillera de cerros, toda la sierra que nos protege un poco, pero no deja de existir el riesgo. Hemos visto todos aquí... La cordillera de cerros que están acabándose, por cierto, que ahorita vamos a lo dedicar de eso. Algo también lamentable, así es. Y está el tema también de los temblores, de los sismos, de los sismos que cada vez van siendo mayores en esta zona. De hecho, está algo muy cercano aquí, es el Cerro Farallón, que es donde, muy cercano del Cerro Farallón es donde se están teniendo epicentros estas réplicas. Pero ahí en el archivo de 70 sojas no venía la propuesta de... como la... la propuesta en contra de, o sea, como, ok, vamos a afectar un 80, 90%, pero te voy a reponer un 60% para decir, ok, vamos a afectar solamente 40%. O sea, ¿qué estrategias venían ahí para aportar a lo que se estaba desgastando del ecosistema? Sí, sí lo hacen, sí lo hacen, sí viene, como te digo, es parte de los mismos requisitos que le ponen ellos. La mitigación, la mitigación a los impactos que ocasionarían. las que manejan ellos, por ejemplo, está que iban a reforestar alrededor de 200, 200 hectáreas de manglar en lo que es el Maviri. Proponen también una planta de procesamiento de los productos, no, no, de productos, de lo que la gente pesque, una planta para que ahí se procese y que tenga mayor valor el producto que era. Eso es como que para convencer a la gente, pues. Sí, sí, claro. O sea, que está aislada completamente del proyecto. Así es, dicen. No tiene mucho sentido. Lo que dicen ellos, lo que dicen, pues que no van a contaminar cuando es algo totalmente distinto. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más comentan ahí? ¿En la calidad del suelo, por ejemplo, no había algo? No, o sea, los residuos se suponen que ellos, lo que dicen es que los iban a depositar en un, así decirlo expresan, en un lugar especial para que posteriormente una empresa encargada de la recolección de esos residuos pasara por ellos. Que eso, quién sabe si te lo aseguro la gente, o sea. Así es. O sea, aquí podemos ponernos el claro ejemplo de separar la basura, o sea, ¿de qué sirve que tú sepas la basura si el camión la va a echar donde mismo? O sea, no te puedes asegurar que vas a estar haciéndolo bien. Sí, ese es un tema bien interesante, pero que se tiene que empezar ya a trabajar aquí en el municipio. O sea, somos un municipio pequeño. Lo mismo pasa con la sindicatura de Topoloban, pues una sindicatura pequeña. Somos un municipio pequeño donde es fácil, bueno, no es fácil, pero el camino puede ser más corto en lo que es en la concientización de la población. Sí, porque somos, bueno, alrededor, aquí en Mochi ya creo que rebasamos los 400 mil, ¿no? Un poquito más de 400 mil, así es, habitantes, pero somos todavía un municipio chico, pero en crecimiento. Sí. Entonces, es fácil llegarle a las personas y poco a poco ir trabajando con ellas en lo que es la concientización, pero como tú dices, ah, sí, me estás diciendo a mí que yo separe mi residuo. Sí, que no se popotes, que no se plástico, pero ahí ves todas las empresas utilizándolo y hasta poniéndotelo en la mesa, ¿no? Sí, ¿no? Y ves, ese ejemplo que hice ahorita del camión es muy claro, o sea, ves cómo lo echan en el mismo camión y le dan el mismo tratamiento. ¿de qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Así es, pero ya cuando la misma empresa recolectora de basura ya trae un compartimento especial y se le está dando un tratado especial a los recibidos, porque al final de cuentas se trata del cuidado del medio ambiente, que es de donde, es nuestro, ahora sí que, sin él, ¿para dónde nos vamos o qué hacemos? Sí, aparte son los recursos que utilizamos todos los días. Son los recursos, sí, es que tenemos, entonces estamos obligados, ya es por obligación porque es mucho el impacto que le hemos hecho durante años todos, entonces estamos en un momento, siempre es un momento adecuado para tomar conciencias y tomar acciones. Sí, en todo yo creo, o sea, en lo que quieras hacer de tu vida, siempre es buen momento para hacerlo ahora. Así es, así es. Que ahorita que lo veo, o sea, pueden utilizar, a lo mejor estoy mal yo por poner este ejemplo, pero o sea, imagínate que la basura pasara y tú vieras cómo lo separan, pero en realidad lo terminan tirando donde mismo. O sea, eso fuera una buena manera de engañar a la gente y lucrar con ese dinero, ¿no? Es como, qué abuso. No, y aparte de todo esto, por ejemplo, al gobierno hasta le conviene hacer este tipo de cosas porque hay incentivos a los que pueden adquirir al hacer este tipo de acciones por el medio. Sí, entonces ahí se podrían hacer campañas como lo que pasa con la gente que junta latas. Hay mucha gente que junta latas para darse un sustento, y quién sabe si se podrían implementar algunas estrategias para abarcar esa cultura de juntar algo para darle como dices tú un incentivo a la gente. Así es, por ejemplo, desde casa que se hiciera algo para la separación de los residuos de plástico o algo que cuando tú lo hagas por ejemplo en tu recibo de agua te vamos a condonar de este mes es el 10% porque estás cumpliendo como ciudadano y tienes un beneficio motivar a la población también y sería algo muy interesante. Sería lo ideal. Sí, y es algo que se puede hacer pero muchas veces lo que pasa es que hay falta de voluntad, de voluntad política, de voluntad ciudadana o de creer también en las personas que están liderando este tipo de proyectos o los que tienen que liderar este tipo de proyectos y falta confianza entonces que es un sinvergüenza, que es un pinche y uno ya no quiere no quiere participar ya no sientes pertenencia a lo que se está haciendo. no conectas con la iniciativa, ¿no? Así es. Entonces, primero tienes que decirle qué le va a afectar para que ya a lo mejor sí. Sí, así es. Directamente sería la... O qué beneficio podemos obtener para que ya ser parte de... Sí, es como oye si se pasa a tomar dinero, ok. O sea, ¿quién va a decir que no es? O sea, así es, así es. Entonces, hay muchas cosas que se podrían hacer o que urgen pero tenemos todos que ir colaborando. Ok. En ese sentido, ¿qué iniciativas tienes tú de sustentabilidad ahorita que vas a... O bueno, no sé, la verdad que vaya a ser lo que tú tengas que hacer si llegas a quedar como postulante? Pues la función de un síndico es muy reducida. Para empezar, tú no tienes recursos, no tienes acceso a recursos para nada. Todo es a través de gestiones. Eres un enlace de presidente municipal con la comunidad, con la comunidad que estás representando y prácticamente las quejas de ellos tú se las haces llegar a las dependencias o en este caso a quien represente la administración con la que te toque coadyuvar. Aquí sería Gerardo Vargas ser el representante. Así es. Ok. Va a estar curioso, ¿no? Sí, la mancuerna, pero como te digo, se tiene que tomar todo esto con madurez, con madurez política, tanto ellos como nosotros. Es lo que te comentaba en un inicio, pues que con el tema que me pasó yo no me pienso victimizar. Al final de cuentas, creo que todas las personas que aspiramos a estar en política, aunque sea unos en mayor o en menor medida, pero es porque queremos ver una mejora social. es lo que nos motiva al final de cuentas a participar y tanto ellos como a mí me interesa, ellos en general, a mí por lo menos empezar en mi comunidad para ver mejora social. Entonces, pues tenemos que hacer equipo de trabajo. Claro. Es lo más conveniente. Y yo creo que obviamente con el criterio de la gente que ya tiene una noción acerca de lo que tú haces, pues le da un interés, ¿no? De apoyar todo a lo que tú propongas. De hecho, hay muchas cosas y yo no traigo una campaña de propuestas porque propuestas estamos cansados. Es lo que ahorita que me preguntabas es que todos estamos muy cansados que no nos han prometido. Todos se paran entre nosotros y ya nos los volvemos a ver. Y mi propuesta es de trabajo. O sea, mídenme la oportunidad de llegar y yo les voy demostrando con hechos, pero siempre ustedes apoyando en las actividades que se realicen. Porque si no se incluye a la comunidad, pues nunca vamos a poder lograr mucho. Claro. O no se sienten parte, regresamos a lo mismo. Yo no me siento parte, entonces no conservo o no cuido lo que se hizo. Sí, de hecho, en arquitectura, bueno, más en el urbanismo se utiliza mucho ese recurso de que, por ejemplo, si vas a implementar un parque en una comunidad o en una, ¿cómo se podría decir? Un fraccionamiento, pues invitas a la gente a que sea partícipe del proyecto en cierto modo, ¿no? Al menos pintando un mural o algo así para que la gente también tenga ese vínculo afectivo con el lugar y no haya necesidad de tener a un policía, por ejemplo, o a un vigilante todo el tiempo porque la misma gente dice, hey, ¿qué estás haciendo con lo que yo hice? Así es, así es. En ese sentido de pertenencia. Es crear un sentido de pertenencia exactamente. Por ejemplo, en Topolobampo, le digo, tenemos un lugar muy bonito, muy bonito, tenemos uno de los mejores escenarios, la verdad, pero ¿qué pasa? La basura, la cuestión que se ve sucio, el lugar se ve sucio. Entonces, se trata de a la gente involucrarla en la cuestión de la limpieza. ¿Sabes qué? No vamos a agarrar a limpiar. No se trata de que yo vaya y te limpie, sino que nosotros limpiar, pero ustedes, ahora sí, encargarse de conservar el lugar bien, en buen estado. Es limpio. Sí, yo creo que sí, siempre vemos ejemplos de eso, de que gente dejando basura en Topolobampo. Así es, entonces, como le digo, eso nomás es un, a modo de comentario lo hago, a modo de comentario, pero es una manera de hacer a la gente incluyente de un proyecto para que, como te digo, para que realmente, realmente funcione. Sí, que la misma gente lo cuide. Tenemos que cambiar esa perspectiva de lo que es política, porque ahorita aquí, de lo que es en la democracia aquí, porque normalmente, a pesar de que, entre comillas, hace mucho que terminaron las monarquías, que ya no hay una voz, se supone, absoluta, pues son simplemente un papel, porque muchas veces a la gente no se le toma en cuenta. Salimos a votar por gente impuesta. Sí, es como, como los, como el, ¿cómo se dice? El consumismo, ¿no? Que te dicen, ah, tú puedes elegir lo que consumes, pero oye, si me estás muestre y muestre a cada rato cosas, pues algo de eso voy a decir, hey, sí, lo quiero, ¿sabes? No es porque yo haya querido y me haya nacido comprarlo, es porque lo estuve viendo y de repente en alguna idealización o algún momento de debilidad que tuve al estar viéndolo, pues dije, hey, no pasa nada si lo tengo, ¿sabes? Hay muchas cosas ridículas que aparecen en internet que hay gente que las tiene y soy, o sea, soy partícipe de, o sea, ¿en qué momento y, o sea, ¿en qué momento llegó el fidget spinner a ser tendencia, por ejemplo? No sé, o sea, es una cosita que gira y ya, y empezó a haber demasiada gente que lo tenía y llegó hasta acá, hasta en el Chinaloa había un, una promoción que te daban un fidget spinner con arroz y quién sabe qué cosa, o sea, nadie, o sea, no es como que digas tú, ah, hoy quiero un fidget spinner, ¿sabes? Lo estuviste viendo, lo estuviste viendo, ah, si tengo uno, no vamos a ver qué es. Que se trate, pues todos andan con ellos en sus manos. Así es, y en realidad, pues, lo giras y ya, y ya, no, que en sí se supone que el aparato tiene una función específica, para el uso cotidiano, pero que tiene su función en ciertas áreas, pero como allá lo volvieron en su momento, ahorita ya no ves a nadie, sí, pero cuando tú dices que estuvieron en los medios, que estuvieron en todos lados, a la gente era sensación, pero pasa, pasó ahí. de hecho, con Minecraft pasó lo mismo, no sé si vi que es el juego, el juego este de los cubitos, creo que al principio estaba diseñado para, para que la gente con autismo pudiera, pues, tener como que algo que hacer, una recreación, creo que era autismo, no estoy seguro, pero pues al final se terminó haciendo una obra maestra de los videojuegos que sigue siendo muy, muy vigente y muy utilizado y ahorita pues ya es otra cosa que era al inicio, que era al inicio, sí, como sociedad también nos volvemos parte de esas industrias y nos volvemos eso en el tema del consumismo y pues ellos lo ven como negocio, no es la idea original, pero se vuelve, lo volvemos así muchas veces nosotros, por estar en la onda, por estar en la moda. Sí, sí, que al final de cuentas es una construcción que nos hacemos nosotros mismos. Así es, y pues esas, al final de cuentas hablamos del aspecto social o del aspecto ese de la industria, de lo que consumismo. Sí, de la monarquía, no. Pero si regresamos al tema ese de la política sí es mucho más delicado porque estamos hablando de una persona. Del impacto en la calidad de vida de la gente, Así es, una persona va a tomar una decisión que va a tener un impacto directamente en tu economía, en tu salud, en tu entorno social, en tus servicios. Entonces, es algo bien delicado que ya no lo podemos estar dejando tan a la ligera o que cualquier persona llegue a esos cargos de representación, sino que yo creo que ya le tenemos que ir cambiando el chip a nuestra, esa manera que tenemos de votar porque al final de cuentas siempre están beneficiando los mismos grupos, güeyos, ellos mismos como lo genera la industria, estos grupos de poder los ven como su empresa, estar dentro de la administración pública, entonces se encargan de establecer todo el sistema para que nosotros ya en automáticos siempre estemos eligiendo a alguien de esa misma línea, de ese mismo equipo y pues al final de cuentas vamos como en decadencia porque no se crea ningún cambio realmente en favor o en pro de la sociedad, algo que impacte de manera que tú sabes, fíjate, se está innovando porque en política, no solo se innova en industria, en política también se tiene que innovar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podría innovarse alguien en la política? ¿Cómo se podría innovar? Hay muchas cosas que están haciendo otros países en cuestión de medio ambiente, o sea, yo me gusta mucho ver lo que está haciendo la Unión Europea en cuestión de medio ambiente, en cuestión de tecnología, en cuestión de educación, en este caso los países asiáticos como Japón, todo eso que hacen, el sistema de estudio que ellos tienen porque un niño de Japón en el kinder ya te usa la calculadora y ya te sabe muchas cosas y aquí pues apenas estamos con el ABCD, A, A, O, entonces a ver qué programas porque al final de cuentas somos seres humanos, tenemos capacidad intelectual, ¿qué hacen ellos para que tengan un mayor desarrollo intelectual, un mayor desarrollo profesional? Bueno, para empezar a meter a todos en la misma cápsula de educación pues no es lo más eficiente, empezando por ahí. Sí, entonces y nosotros tenemos un sistema de años, un sistema que desde los 60, 70 se viene aplicando y no hemos cambiado nada, entonces a ver qué hizo este país o qué hizo este gobierno que le funcionó bien, vamos a replicarlo nosotros, a ver qué hizo este otro país en esta área que nosotros estamos deficientes, cuánto tiempo tenemos haciéndolo nosotros, bien, vamos a ver si es compatible, si de acuerdo a una estructura se puede hacer aquí y vamos llevándolo a cabo o vamos buscando cuál sí podemos implementar, pero ocupamos cambios. en la, no sé si eso en los países nórdicos pero una vez me acuerdo de ver un documental que hablaban acerca de eso, de la educación, de que le tocó ir visitar a alguien de Estados Unidos al lugar y decía, oye, ¿cómo eligen las universidades aquí? Porque ya tienen que Harvard, Cambridge, Oxford y todos esos rollos que son como que las más prestigiosas y aquí dice, bueno, pues aquí todas son iguales y como le dicen, ¿cómo que todas son iguales? O sea, no hay una que digan, ah, que esta es la chila. No, pues o sea, todas son iguales para que toda la gente tenga la, o sea, todo el recurso sale a donde mismo y tienen la misma, la misma inversión, entonces, en cada parte del territorio la gente va a la que tiene más cerca y ya no batalla tanto para, pues tener esa, esa capacitación que se debe de tener, ¿no? O sea, así es. Y se me hizo muy interesante. Y luego a mí también esto de que tenemos para educación profesional, o sea, tres, cuatro años, o sea, en vez de aprovechar, entonces, la etapa que tuvimos por esos tres años de preparatoria, prácticamente nos pasó de noche, nos pasó de largo porque no es algo lo que queríamos o no fue enfocado a donde íbamos a, íbamos a aplicar nuestros estudios profesionales. Sí. Entonces, yo pienso que en vez de tres años y ya en siete años nos preparamos de una manera más especial, igual salir de 22, 23 años de universidad, pero en vez de cuatro te preparaste siete con mayores capacidades, con mayores herramientas, con buenos equipos, pues vas a tener un campo de aplicación de lo que tú aprendiste mucho más amplio que al final de cuentas te va a generar mejores ingresos. Sí, que aquí la estrategia supuestamente es poner una especialidad en la preparatoria y en la secundaria para que veas tú más o menos la dirección, pero te pones a analizarlo y realmente son muy similares y no han cambiado por el tiempo. Hace un poquito también el Conalep, van a abrir la carrera técnico en cine. En cine, ok. Sí, entonces, sí, concuerdo con lo que dices tú que es muy poco tiempo para poder decidir qué vas a hacer con tu vida y entrar a las... Yo entré a los 17 en la universidad, por ejemplo, y es como que ¿cómo te imaginas ahora en retrospectiva verte de 17 años tener que decidir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida? No sé, o sea, yo digo, también parte de las experiencias que tienes de cómo te vas conociendo a ti y ya pues decidir a la hora en la universidad pues ver qué vas a hacer con tu vida, pero pues entonces ¿en qué sentido te aporta algo a ti llevar una carrera técnica o una especialidad en la preparatoria para decidir algo completamente diferente? Lo que yo veo ahorita muchas veces es que nos preparan en sí para hacer mano de obra. Es para lo que nos preparan en sí en la educación profesional es para que vayas y seas un empleado, o sea, no para que tú... No dan las herramientas para que tú puedas hacer cosas distintas y no van X cosas sino que te preparan. Dicen, tú vas a hacer esto, o sea, nos automatizan para decir, tú vas a hacer esta labor y se acabó. Sí, tiene bastante sentido. Entonces es algo... Que a lo mejor viene del lado este de que es lo más práctico que puedes hacer, ¿no? Pero pues quién sabe. O sea, por ejemplo, en la ETI está dibujo técnico, eléctrica, creo, a lo mejor una de contabilidad y no sé si había otra que se me pierde por ahí y en el CECI donde yo estuve estaba mecatrónica, alimentos, contabilidad y programación. Y dices tú, todas suenan a que voy a estar encerrado en un lugar todo el día, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces es lo que yo digo, o sea, tenemos que cambiar también un poquito el sistema educativo para ampliarlo un poco más de pérdida, ¿no? Así es, para que la gente en realidad tenga una real oportunidad laboral o de crecimiento que en realidad le pueda dar mejores condiciones a su familia. Sí. Porque al tener mayores ingresos también como ciudadano tú aportas más en impuestos. Sí. Entonces también el aparato gubernamental también, así es, estar ciclando, el aparato gubernamental también es conveniente porque al final de cuentas esos recursos que tiene el gobierno son aportaciones de nosotros. Claro. Ellos no son empresa, no son nada, no generan, los ingresos de ellos son las aportaciones de nosotros. Entonces, o sea, por ese lado también les sería conveniente, pero pues normalmente como digo... Sí, ven al corto plazo el beneficio económico. Sí, muchas veces nos preparan solo para ser empleados. Hay muchas cosas, ahorita ya nos fuimos a... Y es lo que ahorita tiene a la mitad de la población desempleada, ¿no? Desempleada y... Porque te preparan para lo mismo todos, pues obviamente la competencia va a crecer. Así es, la competencia va creciendo y pues el, entre comillas, más capacitado o el que acepta estar en una posición de subordinación muy, muy lamentable, pues es el que se queda con el empleo muchas veces. El que tenga más palancas. El que tenga más palancas. se queda mejor. A veces, así es, así es, aunque en el área profesional y en ciertos lugares no aplica tantas, tantas las palancas. En política pasa mucho. En gobierno. En gobierno. Sí, en gobierno pasa mucho. Sí, en los privados, no. Así es, ahí es mucho más complicado porque ya son intereses particulares y ahí quieren gente, gente eficiente. Sí, también hace poquito escuché una plática que estaban teniendo de que no hagas una maestría en cuanto salgas de tu carrera porque todavía no sabes a lo que te vas a dedicar, pues entonces no tiene sentido que te especialices en algo si vas a estar condicionado a hacerlo y no vas a, pues, estar feliz con lo que haces. Con lo que haces, sí, sí. También parte de lo educativo. Al final, yo creo que somos una construcción constante. Sí. O sea, no somos seres automatizados, o sea, somos seres conscientes, seres pensantes, entonces siempre estamos en transformación, siempre estamos en una etapa de concientización, de quiero ser mejor, quiero cambiar esto y por ende, eso que es algo de referencia a lo que tú dices, lo que yo pienso ahorita a los 25, tal vez a los 27, 30 años, ya tengo una perspectiva diferente y quiero otras cosas para mí. Sí, ¿cómo lo veías de joven, por ejemplo? Porque yo creo que cuando estás joven te quieres comer el mundo, ¿sabes? O sea, yo ahorita sí me quiero comer el mundo, de hecho hace poquito tenía una iniciativa yo como activista, no sé si te tocó, bueno, la verdad no sé, probablemente te tocó, pues, pero hubo un momento en Mochis donde ponían carteles tamaño puerta por la calle, por las banquetas a diestra y siniestra y los camiones también, que ahorita ya lo quitó, no sé si fue idea de Gerardo Vargas, pero me ganó, me ganó la iniciativa. Yo lo que quería hacer era vandalizar esos carteles porque en teoría, pues, no podían hacerme algo legalmente porque ellos están incumpliendo la ley que es, pues, contaminación visual, ¿no? Entonces yo quería poner publicidad mía encima de ellos, así como en medio, así una hoja con el logo del programa y ya. Es como mi, ¿sabes? Aprovechar esa deficiencia por parte del gobierno para tener publicidad yo y aparte, pues, hacer un movimiento, ¿no? De que porque, de repente la gente sí podía preguntar de que por qué está ese cartel ahí en medio de esa publicidad de tacos. Sí. Pero ya me los quitaron. Y, pues, al final de cuentas, fíjate, es algo que el gobierno también había notado y que, pues, afortunado corrigió un error que estaban cometiendo. Al final de cuentas, sí. Fue bueno. Fue bueno, así es. ¿Qué más quieres aportar acerca del tema de la planta de amoníaco? Ya para cerrarlo e irnos un poquito más existenciales, porque también quiero platicar acerca de la democracia y del sistema judicial. Ok. Tú como postura de decisión de derecho. Pues ya para finalizar sobre el tema este de la planta, reconocer a toda la gente que ha participado, a toda la gente. Que si quieres mandar saludos a la gente detrás del proyecto, que yo sé que es bastante, puedes hacerlo. O sea, a lo mejor a la gente que te ayudó a la investigación o no sé. Pues nos llevaría, nos llevaría mucho, mucho tiempo, sí. Pero, por ejemplo, ahorita, ahorita no, y ahorita nombro algunos, pero, por ejemplo, están la gente en las comunidades de Lázaro Cárdenas, la gente de Paredón, la gente de Huira, que se ha sumado de una manera muy importante, pero son muchas, para mencionar a cada uno, pero sí el reconocimiento de la gente de Topolobampu que ha estado siempre muy activo en todo esto. Quería hacer con la, quería hacer la lucha, la lucha de nosotros para la gente que no está muy involucrada. Ahorita se hizo muy famosa la película esta de No mires arriba. Sí. Entonces, prácticamente, eso que ustedes ven, lo que ustedes ven en la película es 100% la realidad que nosotros estamos viviendo acá como con el tema este de la planta moníaco. Totalmente, el 95% de similitud la tiene de cómo opera gobierno, de qué es lo que piensan de nosotros, de cómo hay gente que se quiere beneficiar de eso, de las redes sociales, o sea, exactamente. Y de cómo va a terminar, sobre todo. Y así, de cómo terminaría, o sea, que muchas no creemos que llega algo, no, pues que esta es mi idea y qué hacerlo así y al final de cuentas, pues hay quienes pagan la consecuencia. Que a mí me dio mucha atención lo del, lo del, ¿cómo se llama? DiCaprio, era como el investigador, El científico. El científico. A mí se me hizo muy, muy curioso cómo el mismo papel se vio reflejado en López-Gatell al inicio de la pandemia. Sí. O sea, de que el científico atractivo y nadie, al final, nadie lo pelaba, ¿no? De que lo que decía en el mañanero y la gente se terminó olvidando de él por X o Y motivo. O sea, se hizo más chisme que lo que quería comunicar López-Gatell. Lo que quería comunicar, así es. Y es lo mismo, es exactamente lo que nosotros hemos pasado aquí. Entonces, a la gente sí le recomiendo que vean eso porque si es una, no es una parodia, no es una parodia. Es una sátira. Es una sátira, sí, es una sátira de lo que es la realidad en este tipo de movimientos cuando hay una inquietud y políticos les pasan de noche. Y ahorita, ¿cuál es la situación actual de la planta? O sea, ¿tuviste que retirarte? Ah, no comentamos eso. O sea, ¿cómo fue eso? O no sé si quieres primero hablar de la situación actual o del motivo por qué tuviste que ir desde aquí. Pues la situación actual, yo sí le fui sincero a la gente, tal vez ya no pueda participar de la misma manera. ¿Por qué? Porque también mi tiempo pues ya lo voy a tener que ocupar dos o tres temas, sino que ya va a ser mucho más amplio. Pero mi posición siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma y de la posición que estemos pues vamos a buscar esta causa y otras similares como estarlas apoyando porque son causas causas sociales con sentido con sentido de humanidad. el tema está en la Suprema Corte. O sea, allá es donde van a decidir. Sí, así es. Allá es donde van a van a definir si se resuelven a favor de ellos, a favor de nosotros o a ver qué propuestas. Bueno, a favor de la ley, ¿no? Si se hace conforme a la ley, o sea, nosotros tenemos la confianza que ese proyecto no se va a hacer. Son mucho las irregularidades que cometieron. Sí, que prácticamente la consulta popular pues es votar, en este caso, votar a favor de que se rompa la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene democráticamente que eso sea eso? ¿Para qué queremos leyes o para qué queremos un sistema de justicia si no va a haber observancias y no se va a cumplir con lo que dice Plasma? Así es. Estos millones que se invierte, ¿para qué? Entonces, si ellos hubieran cumplido cabalmente como marca la ley y posteriormente viene una consulta si la gente está de acuerdo con el proyecto, adelante. Pero estos sigan haciendo las cosas mal. O sea, ya en siete años ya un poquito lógica, ¿no? Así es, así es, pero como les digo, qué esperar, a ver qué resuelven. Nosotros tenemos la confianza que si es apegado derecho, pues la resolución va a ser a favor de las comunidades, de los derechos de los pescadores, de los pueblos originarios. Entonces, no hay mucho ahorita. Eso sí, invitar a la gente para que sigan presionando, para que sigan con el ánimo social siempre. O sea, ahorita están posibilidades todavía de detenerse si continúan esas manifestaciones o es simplemente para mantener esa sensación de que algo sucede. Para mantener el tema social, que la gente seguimos involucrados porque al final de cuentas, si hubiera existido solo el tema legal, pues muchas veces resuelven por debajo de la mesa. Sí. Pero si la gente exige algo por los medios, pues tiene que responder mediáticamente también, Ya cuando somos observantes de algo, pues ya hay un poquito más de seriedad o de mesura en la resolución que van a tener ellos. Entonces, por eso es importante siempre los movimientos sociales. Igual el movimiento social no hubiera servido de nada si no se hubiera tenido las herramientas legales para detener el proyecto. Probablemente estuviera funcionando. Sí. Pero se han llevado las dos cosas de la mano y no podemos desprenderlas. Tienen que seguir de esa misma manera para obtener el resultado que queremos. Que al final de cuentas se puede resolver a tu por debajo de la mesa y no va a pasar nada, ¿sabes? Sí. O sea, podría dar. se puede dar y eso... Pero pues mejor tener el respaldo a no tenerlo. Así, y va a ser más propicio que pasara eso si dejamos el truido social. O sea, si dejamos las manifestaciones, si dejamos la inconformidad social, es mucho más probable que suceda a que si todos los ojos estemos sobre encima de ello. ¿Cómo llegaron por ejemplo a la consulta popular? Porque yo vi que López Obrador dijo ¿cómo vamos a llegar primero a la consulta popular si se tienen tantas deficiencias en estos sectores? Tanta incongruencia, tanta falta de claridad. Nosotros tampoco sabemos cómo fue que... Bueno, a pesar de cambiarle el nombre a consultas populares fue legal. O sea... Es que dicen ellos que la Secretaría de Gobernación es una facultad que tiene de hacer ese tipo de ejercicios participativos dicen ellos. De hecho, ni la consulta popular es vinculante conforme marca la ley para el sistema judicial. Sí. O disculpe, sí, para el sistema judicial no es vinculante independientemente del resultado. para saber qué onda. Así es, para los que sí es vinculante, por ejemplo, para Semarnat sí los vuelve vinculantes para ese tipo de dependencias, pero no para el Poder Judicial. Entonces, si hubiera sido una consulta como tal, porque la tiene que organizar el INE la consulta, no Secretaría de Gobernación. Hay muchas deficiencias que ocurrieron en eso. Entonces, como te digo, pues no, en realidad el proyecto sigue detenido. El presidente nunca hizo comentario de este ejercicio participativo, nunca dijo, ah, se sometió a este proceso como lo ha hecho con otros proyectos. Sí. Este proceso, el proyecto de Topolobampo nunca dijo nada. entonces, nosotros tenemos la confianza que fue lamentablemente otra vez por algo maquillado por funcionarios corruptos. O sea, no sé quién quisieron. Sí, te pensé que ni siquiera estaban, ¿cómo se puede decir? ¿Numeradas? No tenían folio. Las cartillas, no tenían folio, sí. Y uno de las personas de Gobernación comentó que no, que no era necesario, dice que ni el INE lo hace. O sea, es totalmente falso. El bloque, el bloque de donde se desprende la hoja, esas sí vienen foliadas y para saber cuántas boletas se desprendieron, cuánta gente votó del padrón, porque si no, pues es fácil hacer el tiraje que sea y se maneja. Como en este caso, como lo que pasó. Sí. Y ahorita, o sea, quedó en eso y está a punto de verse qué suceda y ya se va a decidir y es todo. Se decidiría ya y dependiendo de lo que decidan, pues ya nosotros vemos qué seguirá haciendo. si ya dicen se va, pues qué mejor. O sea, que no es viable el proyecto. Sí. Legalmente, pues qué mejor. Que empezó con una isla, ¿no? O sea, que empezó como a generarse esta pertenencia a la propiedad con rellenos que no estaban registrados. Sí, rellenaron un humedal que en sí es propiedad federal. Ellos escrituraron, en este caso Rubén Félix Gays, escrituró con una ley estatal de regularización de predios rurales para el estado de Sinaloa. Algo que, bueno, por puro sentido, por puro sentido común, cómo algo federal lo vas a escriturar con una ley estatal. Otra que se trata de un estero. No se trata de un predio rural como la... ¿Que un estero es como terreno que a nadie le importa, O algo así. No, un agostadero, un agostadero, como ellos lo hicieron ver, un agostadero de mala calidad es donde va a comer ganado, X cosa. Ok. Entonces, un estero, no, el estero es todo lo contrario. El estero son todas estas zonas de mangler que vemos ahí. De zona protegida. De zona protegida. ¿Y por qué? Porque son muy importantes para la reproducción de los organismos marinos. Y ellos es lo que hicieron con el estero, lo escrituraron como un agostadero de mala calidad para obtener las escrituras que se le hicieron con un notario público pero de mala fe. Ajá. ¿Pero cómo puede incidir algo así en algo federal? O sea, si aquí en la restauración que está aquí la que está frente del colegio Mochis acá a rato vemos a los federales ahí que allá no hayan pues tenido esa importancia de estar presentes. Sabemos que hay corrupción, hay mucho dinero por medio y de alguna u otra manera ellos tenían los campos políticos para hacer lo que se le daba la gana y como población pues estábamos dormidos como población entonces hacían lo que se les daba la gana mientras no levantáramos la voz y al que levantaban pues el que levantaba la voz pues lo mandaban. Pues lo levantaban también. Así es, esta era una etapa muy sensible en el estado. Pues a ver qué sucede con eso. Ahora sí, para pasar al sistema democrático ¿qué opinas tú acerca de la democracia en sí? Tú como licenciado en Derecho ¿qué concepción tienes acerca de la democracia y cómo crees que eso lleva hoy en día? Si es lo más viable que se puede hacer o sea, ¿qué opinión tienes? La democracia es buena pues yendo al concepto o al origen de la palabra pues es el gobierno del pueblo pero pues como lo que comentábamos hace rato es algo que en realidad no existe ¿por qué? Porque nos imponen una baraja que te dice el color azul este es mi candidato el color guinda te dice este es mi candidato el color verde te dice este es mi candidato el color amarillo te dice estos son mis candidatos este es mi candidato y tú sin haber elegido esos candidatos tienes que votar por alguno de ellos entonces ¿dónde está la democracia? Y muchas veces ni siquiera junta la mitad de los votos uno ¿no? O sea ponle hay cuatro ¿no? y uno gana con el 30% ni siquiera la mitad de la población está a favor de lo que impone ese candidato ¿no? Así es una es esa otra que hay mucho en este tanto juego de colores de partidos políticos se destinan millones de pesos que como tú dices alguien que un partido que no tiene ni el 12% de los votos ni el 15-20% en ningún lugar ¿por qué les vienen destinando recursos? no hay necesidad de tanto sí otra porque también como políticos levantamos la mano o sea nosotros ¿qué hemos hecho por la sociedad para decir yo te quiero representar? o sea debe haber conciencia nosotros también al momento de por qué estamos levantando la mano después de esto de lo que es la votación para elegir estos representantes ya no se hace ningún tipo de evento democrático ellos ya no más dicen junto con su equipo vamos a hacer fulanita actividad vamos a hacer tal obra aquí vamos a traer estos recursos estos proyectos pero en ningún momento hacen parte a la población de esa asignación o de cómo van a aplicar esos recursos porque o sea la única parte de democracia que tenemos aquí es eso vas y votas por alguien y ya está ahí pero no en cómo se va a administrar el recurso público que para eso sería muy importante que se establezcan por ejemplo en una comunidad pescara donde yo soy tenemos 10 millones de pesos para pesca y llegan por ejemplo normalmente así funciona lo vamos a destinar en capacitación a las representantes de la cooperativa 5 millones y 5 millones a motores marinos pero en ningún momento se acercaron a los pescadores a decirle hey estás de acuerdo a ver qué necesidad de primera así es cuáles son tus necesidades o ayudarnos a construir un un programa o por votación vamos citando a todos ahora sí una consulta ahí sí son ahí sí sería democracia ideal así es a ver citarlos el que tenga interés va a estar y entonces sí someter a votación tenemos un recurso cuáles son sus sus prioridades las vamos a enumerar a ver quién vota por este tantas personas entonces esto es lo que se va a hacer y así es incluyente al puerto o al pueblo de una de una tipo de actividad eso en realidad se podría hablar un poquito de democracia porque ahorita lo que hacemos es solamente escogemos un representante y ya y ese representante se jacta de venir a conocer todos los lugares para según conocer las las condiciones escuchar chismes y todo el rollo para proponer pero pues no sabemos a final de cuentas si se está haciendo yo creo que se perdió mucho lo lo que se estaba tratando de hacer que era tener una transparencia con todo lo que sucedía yo creo que estamos mucho más cerca de una monarquía que de una de una democracia si pues ya ves lo que está haciendo López Obrador de poner todo lo federal no de cambiar la transparencia a archivos federales para que no haya investigaciones acerca de las inversiones o sea digo yo que está pasando son de las cosas que no que no son correctas muchas cosas no quedan hay muchas cosas que quedan incompletas incompletas a la deriva a la deriva así es entonces como te digo estas personas y siempre normalmente son los mismos grupos de poder que gente del mismo equipo nomás están ahora sí que compartiéndoselos en el mismo nomás están catafixiando así las posiciones pues digo para mí estamos mucho más cercanas de una monarquía que de un sistema de democracia porque lo ideal es que existiera rotación de misma gente de las comunidades de los pueblos y todo eso que se supone que los partidos independientes son también para impulsar esa agenda pero como ves tú la situación de los partidos independientes digo que nunca se les da la oportunidad pues pero quien sabe si también sea parte de lo mismo regresamos a lo que tú comentabas de cómo la mercadoteca hace que a nosotros nos hacen consumistas lo mismo pasa que el sistema este de los partidos políticos o de estas élites de poder que tenemos o sea ellos lo manejan a su manera para que nuestra intención de voto sea siempre la misma porque yo por ejemplo yo puedo ser independiente y levanto la mano y hago mi campaña y me muevo y estoy en todas las comunidades pero al final de cuentas es la gente la que me tiene que dar ese voto de confianza y como todavía no damos esa transición nosotros como pueblo es lo que tenemos que dar esa transición evolucionar en nuestro sistema que tenemos de analizar a los candidatos y dar el voto porque lamentablemente todavía siguen funcionando las despensas el apoyo de 500 pesos cuando tú vas y votas lamentable eso es lo que está mal eso es lo que está mal sí pues es que va a seguir funcionando yo creo o sea no yo soy de los que espera que que cambie de hecho en este proceso que no sí me encantaría que cambie la verdad de hecho en este en este proceso que voy a vivir yo espero que la gente tome conciencia porque ahí es donde más aplica una comunidad chica es muy fácil operar para ellos sí pero también pues parte de lo que has construido te da esa sensación de seguridad de que la gente que te apoya sabes que no va a estar tan fácil que el mayor porcentaje se vea comprometido pues a aceptar estos ¿cómo se dice? estos obsequios o dadivas o apoyos para sobornos para inclinar la intención del voto sí así es esperemos esperemos así es que seamos malos conscientes y es lo que te digo pero que que Topolobampo empieza a ser reflejo de lo que se tiene que ir haciendo que las comunidades de las Zorocárdenas Topolobampo Paredones que no sea solamente el malecón la parte que tiene mayor estética ¿no? sí no que es el idea y más importante sí no lo que me refería que como comunidades ser ejemplo de que nosotros ya no no basamos nuestro voto en despensa nosotros basamos nuestro voto en conciencia en reflexión a eso a eso me refiero y a lo que tú dices ese es otro tema de Topolobampo que normalmente sí es cierto Topolobampo nomás le dan importancia a lo que es el casco pero todas las comunidades o sea de hecho ni a Topolobampo se le da la importancia de vida o sea yo le digo a la gente hablando de los cerros también ahí podemos platicar acerca de eso así como está la gente unas condiciones no lamentables porque afortunadamente la pesca les da la gente para vivir bien pero no se le lleva ningún tipo de evento deportivo cultural capacitaciones o sea no se lleva ninguna tipo de actividad o apoyos que en realidad impacten en lo que es el tejido social no llevan llevan ni paliativos o sea llevan cualquier tipo de apoyo pero nada realmente importante y es lo mismo en Topolobampo no llevan nada importante que impacte en el tejido social y es donde tiene que versar ahorita la política porque yo digo que estamos en una decendencia muy fea sí la sociedad hace todo o sea si tú ahorita educas a tu hijo a tener un lugar en el cual pues tener su tiempo libre lo vas a estar evitando de meterse a otras cosas que no le van a convenir así es y luego son temas muy delicados tocarlo pero pero necesarios pero necesarios por ejemplo no quería pero bueno voy a hablar de ello el narcotráfico es cierto nunca se ha terminado es parte del gobierno así es pero sale uno de la casa y lo primero que ve es alguien un niño yo salgo de la casa como adolescente como niño y al salir de mi casa veo a alguien o sea en malos pasos haciendo cosas indebidas y voy avanzando a otra calle y veo a otra persona igual o sea ya se me hace algo normal algo parte de la sociedad y si no se me están llevando actividades recreativas actividades deportivas actividades artísticas actividades culturales pues ese es mi mundo eso que estoy viendo ese es mi mundo y eso va a ser el mundo así es y es donde yo digo que ahí es donde nos tenemos que enfocar si a alguien le gusta ese tipo de cosas se respatan totalmente pues ellos eso es lo que se va a incondicionar las personas para salir adelante también así es pero yo como gobierno tengo que ponerle los medios al resto de la población para que entonces puedan tener una elección pero ahorita no tienes elección o sea es lo que ves y no tienes para dónde irte pero si ya me ponen actividades artísticas actividades culturales actividades deportivas actividades educativas pues yo ya puedo ver en qué soy bueno o en qué puedo entretenerme o en dónde puedo implementar mejor mis capacidades dónde canalizas todo eso que traes dentro así es dónde canalizas y evitas o por lo menos bueno no garantizas que las personas no van a ir a esos malos pasos que decimos pero por lo menos del 100% así es tal vez ya ya hiciste reflexión o ya ya encauzaste al 60 70% y generacionalmente pues va a ir en decadencia esa necesidad de solamente recurrir a eso así es así es entonces como yo le digo a los grandes nosotros muy difícilmente como somos construcción social pero muy difícilmente cambiamos pero si los niños los adolescentes o sea tenemos que ir trabajando de a poco con ellos a poco con ellos y que se lea continuidad a ese tipo de proyectos porque si no pues dónde vamos a estar en 10 años qué sociedad vamos a tener sí también en el tema de la alimentación por ejemplo ahorita vino ahorita siempre tengo la manera de decir ahorita hace tiempo vino un nutriólogo saludos al Mike que platicaba que una señora llevó a su hijo a consulta y decía no pues es que el niño siempre está tratando cochinero siempre toma coca refresco y come muy mal y dice Miguel bueno pues quién le da el dinero al niño el niño no gana dinero o sea tú se lo estás llevando y si no deja de tomar coca ¿quién toma coca en su casa? o sea son ustedes los padres los que tienen que ayudar a que el niño deje de tener esas esas condiciones esos materiales para que no tenga la tentación de estar ahí comiendo mal o sea como adultos como tú dices condicionarnos a quitar nuestros hábitos de vida del día a día va a estar complicado pues pero el tener esa incisión en los niños de poder dejarles una hormiguita para que carburen lo que están haciendo al futuro va a beneficiar como dices pues qué es lo que les estás ofreciendo pues qué es lo que les estás poniendo a la mesa entonces pasa lo mismo así como dices de la alimentación en la familia pasa lo mismo en la sociedad aplica es como lo decías del gobierno o sea si me pones cinco refrescos pues voy a tomar refrescos si me pones cinco refrescos y un agua pues a lo mejor ya puedo elegir yo no que quiero tomar agua pero si hay puro refresco pues no me toca mucha elección no es refresco refresco así es así es como te digo y para mí también lo comenté hace rato de Topoloban puede tener una algo especial o sea eres puerto no eres una sindicatura como Aume como San Miguel o sea que ahí también se y tienes las capacidades para así es entonces eres un puerto entonces debes de tener mayores beneficios porque por ahí están transitando millones de pesos hay empresas nacionales internacionales entonces a ver porque estamos en una zona tan vulnerable socialmente con escuelas demacradas sin espacios deportivos tienen servicio de salud pública ahí había escuchado rumores ¿no? hay una no es rumore es cierto hay una institución de seguridad social del IMSS hay una clínica pero pues que a veces tiene medicamentos a veces no tiene hay una estación de Cruz Roja que no hay Cruz Roja no hay médico no hay medicamento una emergencia no te la resuelven no pues no hay nada o sea está abandonada hay una estación de Cruz Roja abandonada que hay locales de renta en la Cruz Roja pero pero no sabemos qué se pasa o sea es para que se fuera hasta autosuficiente con esas rentas que cobran o sea para poder habilitar una ambulancia los empleados poder pagar es un recurso mínimo así es entonces es algo que no tenemos en Topolobampo carecemos de estación de bomberos o sea tenemos estamos rodeados de industria y no tenemos quien atienda no hay una reacción de ahora sí un equipo de reacción inmediata en dado caso de un siniestro y ha habido cosas la verdad que hemos tenido que lamentar ahí en Topolobampo entonces hay muchas cosas dónde está el desarrollo dónde está el crecimiento que dicen ah que el desarrollo industrial sí desarrollo para quién para las mismas empresas y como comunidad cada vez más en declive así es o sea no no sí la verdad me ha tocado ir a Topolobampo y veo que que está muy mal lo único lo único que me llama la atención es es la la cuestión hasta del pechocho que se giran todos los medios alrededor del pechocho siempre que tienen la oportunidad para evitarse platicar acerca de la situación actual de hecho Topolobampo tiene una riqueza natural la verdad espectacular un atractivo es el pechocho un delfín en su estado natural para mí el influencer por excelencia o sea para mí no hay mejor influencer que el pechocho el pechocho el pechocho salió en el New York Times así es imagínense entonces un delfín en su estado natural que se ha que tocarse y nunca haber sido adiestrado y quedarse ahí y quedarse ahí así es que jamás se va y tampoco entra otro delfín es algo único eso es algo único que tenemos tenemos un santuario de las aves es un pato azul o es un pelicano hay un la especie es pato bobo patas azules o piquero patas azules ok así es que esas son aves migratorias pero tenemos la isla isla de los patos santuarios las aves en la bahía de Huira que es donde llegan a reposar miles de aves siempre hay muchas sobrevolando la isla y otras posando y hay aves migratorias como es el pato patas azules la cigüeña americana espátula rosada el austrero americano etc hay gran variedad de especies de aves tenemos un santuario de delfines que se la llevan de enfrente del malecón prácticamente ahí siempre están en el grupo de 10, 15, 20 delfines que ahí siempre andan tenemos playas muy bonitas la de conchilla molida que es las hamacas tenemos el maviri con zona de restaurante tenemos la playa de las copas que es donde va a acampar la gente en semana santa y tenemos otra playa que es de dunas de arena que es que es santa maría tenemos también lo que es la sierra para el que le gusta lo que es la este tipo de caminatas o lo que es escalar sin recorridos si así es tenemos lo que lo que es la sierra de nahuachiste lo que es el cerro san carlos que cada vez más gente de aquí mismo en la ciudad va a subirlo porque la vista es espectacular tenemos estos atardeceres majestuosos o sea nosotros normalmente creemos que esto pero si tú vas y caminas entre los callejones entre las casas entre más alto más bonito se ve entre más bonito se ve pero hay que acondicionar todo eso hay mucho potencial que tendremos que tenemos para dar o sea si si por eso te digo que tiene las capacidades para lograr pues exponenciar toda la la vista que tiene si tenemos el escenario perfecto la calidad que tiene tenemos el escenario perfecto pero ocupamos voluntad y el trabajo de todos para poder valorar lo que se hace y como tú dices sentir pertenencia a lo que a lo que se está haciendo en Topolobampu y entre todos pues cuidarlo porque también es un mensaje para todos los visitantes agradeces agradece a todos que vayan la verdad se agradece mucho se agradece que cuiden y para llevar el mensaje enfocado porque normalmente nos tomamos una cerveza x cosa nos estamos comiendo una botana y la dejamos ahí por un lado igual o sea si la cerveza muchas veces la dan en bolsa o en cartón porque no la depositamos ahí la toma la deposita y van y la colocan en el bote de basura también nosotros tenemos que ir cambiando esa esos hábitos que tenemos de dejar todo aquí dejar todo ahí así es al final de cuentas nada nos cuesta caminar 10 pasos para depositar la basura donde corresponde y un lugar limpio es mucho más ameno para todos a todos nos gusta llegar a un lugar donde esté limpio claro y más si vas de viaje vas y llegas y ves todo horrible y sucio pues es como para que salir y que tanto nos puede costar a cada uno de nosotros ajá llevar una bolsita por ejemplo llevar una bolsa y hacer lo que nos corresponde o sea si tú no lo quieres hacer porque le dejas esa carga ahora de todos al gobierno yo tengo que asumir yo tengo que asumir mi papel también como ciudadano como ser pensante y hacer las cosas como se deben de hacer así es muy bien y pues ya para hablar de los cerros ya lo mencioné todo ya dije ya para qué lo saco pero luego dije me van a poner los contarios ¿cómo ves la situación esa de que se están utilizando los cerros que en teoría nos protegen a nosotros para supongo yo que es para sacar material para la construcción para la construcción así es de hecho la empresa que lo está haciendo es de los moches yo en lo personal yo también digo no está bien porque al final de cuentas esto es una zona vulnerable a estos fenómenos naturales como son los huracanes y eso no es protección natural es nuestra barrera natural y se han dado una inclemencia ahora que es lo que va a pasar cada vez vamos diciendo está el cerro ese que está antes de la desviación del Maviri y está otro cerro que nos protegía a nosotros a los que vivimos ahora en Tópolo Bampo que era el cerro de las gallinas donde está Api ahora le digo yo que dejaron un pollito nomás el cerro de los pollos llegan estas empresas yo creo que carecen de unos estudios profesionales para ver cuáles serían los impactos hacia la comunidad en dado caso de con los trabajos que ellos están haciendo yo pienso no sé habría que verlo en su momento bien a fondo con todo esto que han dado he aprendido a no dar tantas opiniones subjetivas pero desde mi posición y a lo que he conocido hasta ahorita creo que se carece porque hay una comunidad por un lado donde están tumbando que esa comunidad que es el Rosendo Gecastro está muy por debajo también del nivel de la carretera entonces prácticamente ellos los están colocando en una piscina quién sabe qué pueda pasar después dicen que habrían canaletas para desfogar el agua no sé hasta dónde afortunadamente no nos ha tocado un fenómeno natural de gran envergadura que hace poco estaba la idea esta de que a lo mejor un sismo que sucedió cerca podía llegar hasta acá pero eso siendo adjetivos es muy complicado es por un volcán marino que había hecho erupción entonces donde es costa ahí sí hubo hubo sismos pero en Topolobampo por la misma cordillera Cerro Topolobampo es muy difícil eso sea un tsunami o algo así es muy complicado que suceda imposible pero sí muy complicado muy complicado pero algo en menor magnitud sí podría suceder sí sí y referente a eso pero como te digo estamos pues hay sismos hay huracanes etc tenemos otro tipo de fenómenos naturales que sí que sí se podrían presentar como inundaciones como lo comentaba ahorita entonces para mí regresamos a lo mismo nunca es tarde se puede hacer un estudio igual la empresa junto con las autoridades previo ahorita que todavía no ha acontecido nada para ver si esa gente que está ahí tiene un riesgo tiene un riesgo si está en una zona de vulnerabilidad y si es así que se trabaje para ver qué se puede hacer pero para empezar lo que no lo que debería determinar es eso o sea por qué estás terminando con nuestros recursos naturales pásale con nuestras barreras sí este sí me llama la atención eso porque también en la carrera de arquitectura nos enseñan que lo primero es revisar si se puede hacer hay una carta de uso de suelo determinada por el gobierno que te dice ok aquí puede ser ese tipo de proyectos y está por colores y por zonas y pues digo yo para qué está si no lo van a utilizar si no lo van a utilizar y en los planes de gobierno eso también se supone parte de la democracia es someterla a consulta ante la población y no los hacen de esa de esa ¿cómo se dice? organización territorial sí así es el gobierno debe someterlos a consulta entre comillas así es lo que marca la ley y es algo que no pasa o sea así es voy a hacer esto en tu comunidad pero te voy a preguntar a ver si estás de acuerdo o ver qué opiniones hay que ver cuál es la vocación en realidad del lugar pues y ellos pues la están haciendo a sus antojos o a sus intereses sin ver todo lo que puede causar alrededor pues sí pues bueno ¿qué más quieres platicar Ulises? ¿con qué quieres concluir esto? ¿cómo te gustaría abordar? ¿o no? ¿o no? no, sí o sea más que nada pues como comentamos estamos en un espacio que al final de cuentas vamos a llegar a una cierta cantidad de gente entonces invitarlos a a formar parte de una sociedad activa una sociedad activa más que nada eso es lo que ese es el mensaje que siempre trato trato de dar de ser seres conscientes seres pensantes aportar a lo que hay a nuestro alrededor porque es muy fácil ser críticos todos podemos ser críticos todos podemos señalar cosas eso es lo más sencillo pero lo complicado en realidad es saber ¿qué hago yo? para demostrar y hay mucho hay muchas cosas que podríamos hacer en las que podríamos participar y eso es a lo que yo invito a la gente no solo a ser críticos sino que también a participar a poner el ejemplo y ir poco a poco conjuntándonos todos los que tenemos inquietudes todos los que hacemos algún tipo de actividad de ese tipo y nos conjuntando para irnos haciendo fuerte y demostrar que en realidad cuando queremos nuestro entorno nuestra comunidad pues las cosas se pueden hacer de buena manera muy bien ¿dónde podemos seguir a todo esto? pues mi facebook personal es lo que tengo que es Ulises Pinson Vázquez pues ahorita estamos en el límite amigos ya pero pueden darle seguir así es no pues es perfil personal pero ya cambió cantidad de gente así es no tenemos una cuenta que es de la la fanpage que se le llama que es Ulises Pinson que ahí también de repente subimos un poco de información y pues la cuenta de instagram que en la instagram normalmente la utilizo para subir las fotografías me gusta mucho tomar fotografías y como teatro polo pues tenemos el escenario perfecto entonces para la gente que le gusta la fotografía pues tenemos el instagram que soy pinzón y el colectivo ah el colectivo muy importante el colectivo ya lo se iba a dejar afuera no 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 jamás y se me pasa muchas veces se me pasa por lo mismo en la plática pero está en la página del colectivo que es colectivo ecológico aquí no en la página de facebook así es síganla hay mucha información cualquier duda y todo se actualizan constantemente así es seguido se sube mucha información y cada vez va a estar más activa la página ok igual si me ven ahí en ese perfil me siguen checan el episodio completo y todo bien este fue el potos que ya existe o no o no nos vemos la siguiente semana espero que les haya gustado este episodio y ya saben todo lo que tienen que hacer aquí abajo chao chau 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 chau